Hicimos un chocolate en el jardín en el mes de junio, homenajeando a maestras, inspectoras y directoras del jardín. En el mes de julio participamos de la feria que se organizó en la plaza. En el mes de agosto realizamos el festejo del Día del Niño con todos los niños de la comunidad en la Plaza Flores, que estuvo muy lindo un domingo, un feriado divino, soleado, participaron un montón de niños de la Escuela 5, que ese era el cometido, niños que ya habían venido al jardín y que bueno, ahora ya están en la escuela, que pudieran participar. Y bueno, ahora estamos organizando para el 1 de septiembre en el Teatro La Rañaga una obra de teatro que la realiza el Teatro La Galera, que se llama La Bella y la Bestia. Es una comedia para adultos y para niños que se va a realizar el 1 de septiembre. La idea es que sea a beneficio del jardín. Va a ser a las 18 y 30, el 1 de septiembre. Pusimos esa hora para que puedan participar también los niños y toda la familia. Las entradas se pueden venir a comprar acá al jardín, también en la boletería del teatro y en BJ, cuando quieran. Los niños que están participando en este momento, que están concurriendo al jardín, van a tener un beneficio para que puedan ir realmente todos. Pero bueno, el costo de las entradas es de 200 pesos. Y bueno, y después también, también en el marco de estos 50 años, estamos organizando un foro educativo que va a participar Ariel Cuadros. Va a dar una charla acá en el jardín, que también vamos a promocionar más cerca de la fecha. Todo porque, bueno, los 50 años se van a celebrar. El 12 de octubre, acá en el jardín, vamos a hacer una cena, una reunión, para que, bueno, para que participen alumnos, exalumnos, padres, directores. Bueno, las puertas del jardín están abiertas porque es un día de fiesta también para todos, ¿no? Para nosotros y para toda la comunidad. Gracias. 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 Este año, con motivo de los 50 años del jardín, fuimos celebrando todos los meses distintas actividades. Que bueno, dentro de la agenda, les cuento que hicimos un chocolate en el jardín en el mes de junio, homenajeando a maestras, inspectoras y directoras del jardín. En el mes de agosto, no, en el mes de julio, perdón, participamos de la feria que se organizó en la plaza. En el mes de agosto realizamos el festejo del Día del Niño con todos los niños de la comunidad en la plaza Flores, que estuvo muy lindo, un domingo, un feriado divino, soleado, participaron un montón de niños de la escuela 5, que ese era el cometido, niños que ya habían venido al jardín y que bueno, ahora ya están en la escuela, que pudieran participar. Y bueno, ahora estamos organizando para el 1 de septiembre en el Teatro La Rañaga una obra de teatro que la realiza el Teatro La Galera, que se llama La Bella y la Bestia.